Nuestro colegio queda ubicado en la carrera primera, número 6850. En este momento nos vamos a invitar a pasar a la recepción del colegio. Estamos en la recepción del colegio, donde podemos encontrar el departamento de tesorería y el de admisiones. Saliendo de la recepción podemos encontrar el patio central, en el cual podemos encontrar las tres canchas, la cancha de fútbol, la cancha de voleibol y la cancha de batribol. En este momento estamos en la cancha de fútbol donde se realizan los distintos eventos comunitarios del colegio y donde se hacen los campeonatos de fútbol. Tal como les comentaba, al lado de la recepción del colegio podemos encontrar la enfermería del estadio bachillerato. Esta queda justo en el patio central. Acá los estudiantes pueden venir cuando tienen heridas o necesitan atención médica. En este momento nos encontramos en el edificio bachillerato, donde podemos encontrar los calones de los grados de club, hasta el grado 11. Vamos a encontrar las cocinas y la cafetería del estadio de bachillerato. Acompáñenos. En este momento nos encontramos en la parte superior del restaurante, donde se encuentran los tres laboratorios de nuestra institución, el laboratorio de física, el laboratorio de química y el laboratorio de biología. A continuación les vamos a enseñar el laboratorio de química. Los laboratorios están equipados con todas las herramientas necesarias para hacer sus debidas prácticas, pero no debemos olvidar que los estudiantes deben venir con bata. Muchas gracias. En este momento nos encontramos en el stand de las frutas, donde podemos encontrar variedad de comidas que son tanto nutritivas como deliciosas. Oficinas. Acá podemos encontrar todos los trofeos que han ganado los estudiantes de nuestra institución. Además de esto, podemos encontrar las distintas oficinas, tal vez como las de pastoral y las de los directivos. Vamos. Aquí podemos encontrar múltiples oficinas, en las cuales podemos destacar la sala de juntas, la secretaría, la rectoría. La oficina de la coordinación del programa de diploma del IB y la oficina de vicerrectoría. Aquí podemos encontrar dos de las muchas salas de tecnología que se encuentran en el colegio, la del tablero digital y la sala maker. Ahora mismo nos encontramos en el templo de nuestro colegio, donde se realizan la mayoría de los eventos religiosos de la institución. En la provincia de la Universidad de Mercosurado, en la cliente de Franclar Héroe, posarles la herramientas que farmacias a bajar de synthetically causadas de nacionalación de alcaldía queremos dar los estudiantes de nuestra construcción. Estados Unidos ya está subjetivo y tratando con lasiritas a la sociedad. Especialmente dependiendo de la nueva infraestructura, es decir, los entidades disponibles que las tienen que transformar. Héroes de la IB ya está yotadas disponibles por cooperaciones. Acá podemos encontrar la papelería del colegio. En este lugar también podemos conseguir los distintos útiles que se requieren para todas las clases. Ahora nos encontramos en la zona de preescolar, donde podemos ver a los más pequeños de la institución. Además de esto, aquí podemos encontrar las distintas aulas, las zonas interactivas, las zonas de juego, incluyendo en estas el teatril y aparte de esto podemos encontrar el comedor del estadio infantil y la enfermería para los niños más pequeños. Este es el teatril, lugar donde los niños pueden ver las obras de teatro y pueden utilizar distintas actividades didácticas y lúdicas. Acá en los salones de preescolar podemos encontrar muchas adecuaciones para los niños pequeños, como por ejemplo zonas de higiene. Ahora vamos. Gracias por ver el video. En este momento nos encontramos en el comedor de los niños pequeños, en el estadio infantil y al lado de la institución de la escuela. Acá es donde los estudiantes reciben la hora de almuerzo y la hora de la merienda. Aquí se pueden evidenciar las canchas de deporte para el estadio infantil. De este lado también podemos encontrar las demás áreas que son utilizadas por los niños, como los salones, los baños y los distintos salones diálticos. En este lugar podemos encontrar los salones de los niños desde primera edad primaria hasta 4. Acá podemos ver una de las muchas salas de informática del estadio infantil, donde podemos realizar trabajos de diferentes materias, ya sea de tecnología, de español, de inglés, de monografía, mejor dicho, de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá nos encontramos en la sala de robótica del estadio infantil. En este lugar podemos encontrar las distintas salas de informática, las cuales son utilizadas por todos los estudiantes de nuestra institución. Acá nos encontramos en la sala de robótica del estadio infantil. Ahora nos encontramos en una de las dos capillas que tiene el colegio. Además de esto estamos a punto de salir y de conocer el edificio infantil del colegio de Juan de San Juan. ¡Acompáñenos! En este momento nos encontramos entrando a las instalaciones del edificio infantil. Acá podemos encontrar salones desde grado cuarto hasta grado sexto. También podemos encontrar la biblioteca bilingüe. Estos espacios son fundamentales para la educación de nosotros, por eso cuando vengan acá les recomendamos que hagan silencio y que no interrumpan las lecturas o los trabajos de los demás. Estos espacios son fundamentales para la educación de nosotros, por eso cuando vengan acá les recomendamos que hagan silencio y que no interrumpan las lecturas o los trabajos de 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 los trabajos. Estos espacios son fundamentales para la educación de los trabajos de los trabajos de los trabajos de los trabajos. Estos espacios son fundamentales para la educación de los trabajos de los trabajos de los trabajos de los trabajos. Salones de salón Salones de salón En este momento nos encontramos en la biblioteca del estado de bachillerato En este lugar se pueden encontrar más de 700 libros Los cuales se pueden usar y se pueden preferir con el carnet de estudiantil Bueno y acá terminamos el recorrido por nuestro colegio de organización Esperamos que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión Gracias Chao